Los contendientes del PRI y del PAN por la Diputación Local del Polémico Distrito 16, Abel Murrieta Gutiérrez y Andrés Sala Sánchez, acudieron desde muy temprana hora a votar en sus casillas correspondientes. Murrieta Gutiérrez acudió a votar en la casilla de la sección electoral 816, ubicada en la calle Noruelección y Colima, en el centro, quien tuvo que esperar hasta alrededor de las 8.30 horas en la fila, pues se retrasaron los funcionarios de esa casilla. Por su parte, Sala Sánchez lo hizo en la casilla basada con el número 820, ubicada por la calle Madero, entre Noruelección y Guerrero, en la colonia Benito Juárez. Ambos candidatos se dijeron tranquilos y esperando resultados a favor. Sala Sánchez Sala Sánchez